Hola a todos y si os y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a resolver un problema en el cual tenemos un movimiento compuesto de lanzamiento vertical hacia arriba y caída libre. Así que vamos a ello. Vamos con este problema que nos dice se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 metros por segundo desde el tejado de un edificio de 30 metros de altura. Calcula apartado a tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima y altura máxima. Pues bien ahí este apartado porque va a haber más. En el primer apartado nos está preguntando de este tiro vertical cuál va a ser el cuánto tiempo va a tardar en alcanzar la altura máxima y cuál es esa altura máxima. Así nos está preguntando tiempo y altura máxima. Vamos a analizar lo que nos dice en el problema. ¿Qué tipo de movimiento estamos trabajando? Me dice un cuerpo lo lanzo verticalmente hacia arriba. Pues es un lanzamiento vertical. Si queréis repasar a fondo este tipo de lanzamientos ya los tengo explicados. Pues clicáis en la caja y ahí veis el vídeo detalladamente. Pero vamos a analizar este caso concreto. Me dice que lo lanzo desde una posición de 30 metros de altura. Desde un tejado que está a una posición de 30 metros. La posición inicial como estamos en un lanzamiento vertical la llamamos I y al ser inicial I sub 0 es 30 metros. ¿Vale? ¿Con qué velocidad inicial lo lanzo? Con 20 metros partido por segundo. Cuidamos ir teniendo las unidades, o sea, ir teniendo las diferentes medidas que nos dan los diferentes datos en las mismas unidades. Metros, aquí lo tengo en metros, los tiempos, ¿vale? Que nos salgan pues serán segundos, etcétera. ¿Vale? Vamos cuidando eso. Si en algún momento hay algún dato que está en una unidad diferente, lo convertimos. Eso siempre es algo necesario. ¿Vale? Pues bien, otra cosa que nos da de dato. Bueno, ya no nos dan más datos, pero al saber cómo es este movimiento, es un lanzamiento vertical hacia arriba, debo conocer que este tipo de movimientos tiene una característica. Esa característica es que el movimiento va acelerando, perdón, va con una velocidad inicial que va desacelerando, va cambiando la velocidad. Porque yo lo impulso, pero va frenando, 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 frenando hasta un punto en el que la velocidad es cero. Y luego cae. Entonces, este cuerpo que yo lanzo, su altura máxima la va a alcanzar cuando llega a velocidad cero, ¿vale? Cuando va frenando, frenando, frenando hasta llegar a velocidad cero, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Este punto final, esta altura máxima la va a alcanzar cuando la velocidad, perdón, la velocidad final sea cero metros por segundo. Esto no me lo da, pero debo saberlo por las características que tiene el movimiento, porque es un movimiento vertical hacia arriba. Y eso, no sé, lo que no sé es la altura, que es la posición final, y tampoco sé el tiempo que tarda en hacer esto, que es lo que me está pidiendo, ¿vale? Pues ya vamos a calcular el tiempo. Bueno, antes de empezar, una cosa que tampoco nos da, pero debemos saber es que al ser un movimiento rectilíneo, rectilíneo, porque es en línea recta, uniformemente acelerado, porque hay una variación de la velocidad, hay una aceleración que actúa, ¿vale? ¿Y cuál es la aceleración que actúa? En este caso, cuando son movimientos verticales, la aceleración que actúa siempre es la gravedad, ¿vale? Al ser la gravedad una aceleración, una fuerza que va hacia abajo, que empuja hacia abajo, es negativa, ¿vale? Y aquí hago una breve indicación. Cuando empezáis a trabajar en física, muchas veces os hacen ponerla positiva porque os hacen trabajar con los signos de una manera más intuitiva, ¿vale? Pero incluso más adelante, ya cuando profundicéis mucho más, la manera correcta de poner los signos es esta, ¿vale? Este criterio de signos. Si la aceleración va hacia abajo, negativa, ¿vale? Que en vuestra clase os hacen ponerlo positivo, pues hacerlo así, os saldrá bien el resultado también. No tengáis en cuenta el signo que salga y ya está, ¿vale? Pues bien, la aceleración en este caso estábamos diciendo que era la gravedad, siempre en el movimiento vertical, la aceleración que actúa es la gravedad. Como os estaba diciendo, es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si yo sé bien esos movimientos, lo aplico a estos. Lo único que en la fórmula de la posición, en vez de poner x, pongo y, porque en vez de estar en horizontal con el eje x, estamos trabajando en vertical con el eje y. En vez de poner la a de aceleración, se suele poner la g para indicar ya que sabemos que la aceleración que actúa es la gravedad. Y ya creo que poco más, que no se me olvida nada más. Así que, es muy fácil porque sabiendo el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, os vale también para los lanzamientos verticales, que son también movimientos rectilíneo uniformemente acelerados, ¿vale? Pues bien, como iba diciendo, tenemos que averiguar el tiempo y la posición final. El tiempo lo podemos sacar de la ecuación de la velocidad. La ecuación de la velocidad es esta, cambiando la aceleración por la gravedad, porque estamos en un movimiento vertical, tenemos que la velocidad final es la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Tengo todos estos datos menos el tiempo, pues puedo sacar el tiempo, ¿vale? La velocidad final hemos dicho que será 0, la velocidad inicial me la dan de dato 20, gravedad es menos 9,8, así que voy a ponerlo directamente negativo, menos 9,8, y el tiempo que no lo sé, es mi incógnita. 9,8t lo voy a pasar aquí positivo, de manera que me queda así, y ahora, como quiero despejar la t, me queda 20 partido de 9,8, como está multiplicando, lo paso dividiendo. Si hago esta división, me queda 2,04 redondeándolo a dos decimales, ¿vale? Segundos, porque estamos trabajando todo el rato, el tiempo lo estamos trabajando con segundos. Así que va a tardar en hacer este recorrido desde los 30 metros hasta esa posición final, que aún no sabemos cuál es, no sabemos esa altura máxima, lo que sí sabemos es que va a alcanzar esa velocidad de 0 cuando pasen 2,04 segundos. Ahora, me está preguntando todavía una cosa más, ¿qué altura es? Como ya estamos preguntando posición, vamos a utilizar la otra ecuación, la ecuación de posición, ¿vale? ¿Vale? Sería esta, ¿vale? La posición final, no lo sé, esa es mi incógnita. Posición inicial, ¿la sé? Sí, 30 metros. Velocidad inicial, 20. El tiempo, ahora sí lo sé, 2,04, más un medio de la gravedad, que es menos 9,8, por el tiempo al cuadrado, que es 2,04 al cuadrado, ¿vale? Si resolvemos todo eso, 2,04 al cuadrado, voy a empezar resolviendo eso. Me sale 4,16, se lo multiplico por 9,8, 40,78. Hago la mitad, me sale menos, porque esto es el negativo y me afecta a todo, menos 20,39, ¿vale? Voy a seguir aquí arriba, todo esto hemos averiguado que sale 20,39, ¿vale? Ahora, vamos a multiplicar 20 por 2,04, que nos sale 40,8. Y si sumo todo, sumo y resto, 50,41, ¿el qué? La I, la I, la I final, ¿vale? I final, posición final, será 50,41. Como estamos hablando de posición, será en la unidad de metros, en este caso de este problema, ¿vale? Así que ya hemos averiguado el tiempo que tardaba, que era 2,04, lo voy a poner aquí ya, 2,04 segundos, y la posición final, que será la altura máxima, voy a hablar aquí un poquito para que me quema, la posición final, que serán 50,4 metros, ¿vale? Ya vamos llenando de datos este lanzamiento que estamos haciendo. Ahora lo que nos están preguntando es, tiempo hasta que llega al suelo y velocidad con la que lo hace, ¿vale? De aquí he puesto los dos datos que necesitaba del apartado A para tenerlos en cuenta, pero vamos a entender qué está pasando en esta pregunta. Nos están preguntando, no nos están preguntando el tiempo hasta llegar a la altura máxima, sino nos están preguntando el tiempo hasta llegar al suelo. ¿Os acordáis que nos decía que aquí estaba en una posición de 30 metros, por lo tanto el suelo está aquí? ¿Vale? O sea que ahora le ha sumado, igual que os he dicho antes, que aquí hay un lanzamiento vertical hacia arriba, ahora lo que hay desde el punto en el que la velocidad es cero, cuando ya el cuerpo empieza a caer, en el momento en el que empieza a caer, eso se conoce como un movimiento de caída libre, ¿vale? Porque cae el solo, empieza a caer el solo, no le estamos impulsando para que caiga, ¿entendéis esto? Así que en este segundo apartado estamos trabajando con la parte del movimiento en la que se convierte en caída libre. Veis que es un movimiento compuesto, compuesto porque yo al lanzarlo estoy haciendo un lanzamiento vertical hacia arriba hasta que llega a la velocidad cero, luego ya cambia y se convierte en caída libre hasta que llega al suelo. ¿Entendéis esto, verdad? Pues bien, entendiendo esto también cambian las características. ¿Por qué? Porque al ser caída libre, bueno, primero, como me está preguntando, tiempo hasta llegar al suelo, vamos a calcular el tiempo que recorre de aquí a aquí y se lo sumamos a este, porque le sumo el tiempo que tarda en llegar hasta arriba y luego lo que tarda en caer. Así que lo que vamos a averiguar ahora es este tramo que nos falta, este tramo de caída libre. Para ello vamos a organizar los datos para sacar este tiempo y luego sumarlo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a indicar aquí la posición inicial, o sea, cuando empieza a caer la posición inicial pasa a ser esta, ¿veis? Antes era la final, pero ahora si estudio desde que empieza a caer la posición inicial del cuerpo, cuando empieza a caer, empieza a caer desde arriba del todo. ¿Qué altura era la que averiguamos antes? Entonces, la posición inicial de este tramo va a ser esta. La posición final y final, ¿dónde vamos a llegar? Al suelo, 0 metros, ¿vale? No me lo dicen, pero lo debo saber por el tipo de movimiento, ¿veis? Otra cosa que debo saber, la velocidad con la que empieza a caer, no me la dan, pero yo lo impulso, no, empieza a caer. La velocidad inicial son 0 metros, ¿vale? La velocidad final me la piden, no la tengo. ¿Con qué velocidad llega al suelo, vale? Esa es la velocidad final que es parte del apartado, es parte de mi pregunta. Vamos a calcular entonces el tiempo que tarda en hacer este tramo, ¿vale? Vamos a llamarle T2. Pues bien, para ello vamos a coger la... ¿Podemos calcularlo con la ecuación de la velocidad? Podríamos, pero vamos a tener en cuenta el tramo. Como vamos a tener en cuenta los metros recorridos, cogemos la ecuación de posición. Esto es muy importante, ¿vale? La ecuación de posición, sabemos que es esta. Y vamos sustituyendo los datos. La I final, la I, si no hay F, recordad que es I final. La I final son 0. La I final, que es la posición final. La posición inicial parte de 50,4 metros. No voy a poner las unidades, porque entendemos que al final la podemos sacar. Así no nos liamos con tantas letritas, ¿vale? La velocidad inicial, 0. Como voy a multiplicar a 0 por el tiempo, esto se me va a anular, ¿vale? No lo necesito. Se me va a anular en este caso. 1 medio por la gravedad, no la he puesto, pero bueno, aquí actúa. Sabéis que actúa en forma negativa, menos 9,8. Una cosa que os digo, aquí a mí me ayuda, cada vez que trabajo en lanzamientos verticales o en caídas libres, como siempre se va a multiplicar la gravedad por un medio, va a ser siempre la gravedad entre 2. Pues me aprendo que es 4,9. Entonces pongo directamente, y negativo, ¿vale? Menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. ¿Veis? Y de aquí voy a sacar el tiempo. Saco el tiempo, ¿cómo? Voy a pasarlo aquí positivo, 4,9 t cuadrado igual a 50,4. El 4,9 pasa dividiendo. T cuadrado es 50,4 entre 4,9, ¿vale? Si hago esta división, 50,4 entre 4,9 me da 10,29 redondeando, si queréis, 10,3 redondeando a un solo decimal. 10,3, vale, t cuadrado es 10,3. Cuidado con esto, como es t cuadrado, paso como raíz. Raíz de 10,3. Solo la positiva, ¿vale? Porque el tiempo no se puede dar en negativo. Solo cojo la positiva. Si hago la raíz de 10,3, me sale 3,2. 3,2 segundos, ¿vale? Voy a poner sec para que diferencieis las s de mis 5. 3,2 segundos, ¿vale? Entonces, ¿estoy respondiendo a lo que me preguntan? No, porque me están preguntando tiempo hasta que llegue al suelo, el tiempo total, tiempo total desde que lo lanzo, ¿vale? Entonces, tengo que sumar el tiempo total será, el tiempo en mayúscula será 2,04 hasta que sube, más los 3,25 desde que empieza a bajar. En total, sumo esto y me queda 5,29 segundos en recorrer, en hacer todo el recorrido, desde que lo lanzo hasta que llega al suelo, ¿vale? Lo pongo en mayúscula, sabéis que la mayúscula, cuidado, en física la mayúscula, la T mayúscula es otra cosa, lo pongo en mayúscula para indicar que es la suma de los dos tiempos, ¿vale? Para que os espáis. El tiempo total, desde que lo lanzo aquí, son 2 y pico segundos hasta aquí y 3 y pico hasta aquí, en total 5,29 segundos, ¿vale? Esto es el tiempo, pero también me está preguntando con qué velocidad llega. Pues cojo la ecuación de velocidad y veo si lo puedo sacar. Velocidad es igual a, y aquí además me basta con este tramo, ¿vale? Porque solo voy a analizar este tramo. Velocidad inicial más gravedad por tiempo. Velocidad final será, es lo que me preguntan, entonces, ¿velocidad inicial la tengo? Sí, 0. Pues no la pongo, porque sumar 0, gravedad, menos 9,8 por tiempo. Como estoy estudiando solo este tramo, utilizo 3,2. Entonces será 9,8 por 3,2 menos 31,36 metros partido por segundo, ¿vale? Y diréis, ¿te ha dado negativo? Sí, cuidado, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos en un movimiento hacia abajo, las velocidades son negativas, ¿vale? Me está indicando que va hacia abajo, ¿vale? Yo con ese menos me indica hacia abajo, así que efectivamente 31,36 metros por segundo a hacia abajo, ¿vale? Porque me está indicando que ese cuerpo va hacia abajo con esa velocidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!